Bueno, más que nada hago uso de este medio para que no se me interpreten las palabras y pongan una de mal y una de miedo que, bueno, no estoy desaparecido, ni perdido, he escuchado que se ha dicho que me desaparecí, que me fugué, bueno, no hay nada que ver, solamente estoy tranquilo, porque, bueno, no estaba conforme en defensor, la verdad que estuve tres meses muy incómodos ahí, a ver que no me estaba respondiendo de la manera que yo pensaba para un jugador que yo decía que era vendible, y bueno, creo que, que nada, estoy muy enojado también por cosas que se dijeron de mi familia, me entiendo mucho de mi familia y eso no me gustó, si tienen algún problema creo que es conmigo, soy yo el que juego, no mi familia, la verdad que la gente defensor sabe cómo es mi situación y no me ha respondido de la mejor manera, fui muchas veces a pillar un contrato, me pagan 19.000 pesos, con eso un jugador no puede vivir, un jugador que mantiene a la familia, que es el cabeza de familia, ¿no? Digo, vivir con 19.000 pesos es medio complicado, pero bueno, con el apoyo de la Mutual hice uso de una cláusula que valía para poder salir de defensor, porque no me sentía cómodo y simplemente lo hice por eso. Quiero dejar claro que no me desaparecí, ni me estoy escondiendo de nadie, ya hace tres veces que no estoy con el grupo Fonseca, se lo dejé bien claro al Nara, a Fernando Curbelo, que él sabía muy bien, yo se había dicho que no quería saber más nada con el grupo, y bueno, nada más que para que sepan cómo es mi situación, yo estoy muy tranquilo, me apoyo a mi familia, que me apoyó mucho, yo he sobrevivido hasta ahora, entonces creo que lo voy a seguir haciendo. Simplemente eso y para que quede claro y sepan cómo es la situación. Gracias. Gracias.